Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Tú eres la flor, la más bella que Dios me regaló. La doncella que palpita en mi interior, tú eres mi tesoro, la dueña de mis ojos. Dulce y tierna mi bebé, el regalo que me hizo ser papá. La sonrisa que deleita mi jardín, llena de amor, radiante y especial. Mi princesa, mi niña, mi bebé, te dedico esta canción. Y le pido al Señor que te guarde, que bendiga y que su presencia siempre te acompañe a donde vayas. Mi princesa, hermosa mujer, rodeada de promesas y de fe, apartada desde el vientre para Dios, fuerte y valiente. Camina sin temor. A la meta llegarás, Dios va al frente y nada te faltará. Mis oraciones y mi amor siempre estarán. Recuerda esto hoy, papi siempre te amará. Mi princesa, mi niña, mi bebé, te dedico esta canción. Y le pido al Señor que te guarde, te bendiga y que su presencia siempre te acompañe a donde vayas. Tómate de la mano de Dios. Nunca, nunca te abandonará. Tómate de la mano de Dios. Tómate de la mano de Dios. Y nunca, nunca, nunca te abandonará. Tómate de la mano de Dios. Que te guarde y que su presencia siempre te acompañe a donde vayas. Que te guarde, te bendiga y que su presencia siempre te acompañe a donde vayas. Mi princesa, mi princesa, mi princesa. Mira, te voy a nacer porque yo quiero que ya está. Yo quiero quitarle, quitarle. ¿Sí? ¿Qué dijeron? Tuna. 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 Gracias por ver el video